En días pasados, cuando un equipo local de Cúcuta de la misión de verificación de las Naciones Unidas de Colombia se desplazaba desde el municipio del Carmen hasta Ocaña, a la altura del corregimiento de Otaré, fueron sorprendidos por cuatro personas quienes se encontraban fuertemente armadas y obligaron a descender al personal y luego se llevaron el vehículo con rumbo desconocido. Así lo dio a conocer la organización a través de un comunicado. En el momento las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este suceso, pues hasta el momento ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido este hecho. Un vehículo de las Naciones Unidas fue hurtado en una vereda, en uno de los municipios del Distrito 2. De igual forma inmediatamente se activó la alarma para que todos los municipios del Distrito 2 hicieran la búsqueda y localización del mismo. En este momento se está adelantando una investigación y estamos verificando el motivo, la razón por la cual este vehículo fue hurtado y cuál es la finalidad del mismo. En este momento nadie se ha atribuido el hurto como tal, pero eso estamos investigando porque ya tenemos algunas pruebas para poder verificar qué ha sucedido y para qué se están hurtando estos vehículos que son de Naciones Unidas y como sabemos es un grupo que no tiene nada que ver con el conflicto. Este tipo de hechos son rechazados por parte de las organizaciones nacionales e internacionales, quienes aseguran llegan a estos territorios con el fin de promover espacios de paz, contribuyendo a la mejora del bienestar social. Es por ello que esperan que las autoridades logren esclarecer este suceso y recuperar el vehículo.